Gypsy Rose Blanchard, la joven que le quitó la vida a su madre en 2015 con la ayuda de su novio, acaba de salir de la cárcel en libertad condicional. Gypsy recibió una sentencia de 10 años tras declararse culpable de homicidio en segundo grado y haber confesado que convenció a su novio de aquel momento, Nicholas, para que matara a su madre. Pero como veréis, este caso es muy perturbador y complicado. Este es un caso que ya traté hace tiempo en el canal. Pero he aprovechado esto porque quería actualizarlo con lo que ha ocurrido ahora a raíz de la salida de la cárcel de Gypsy. Y además, volveros a contar el caso completo, pero añadiendo unos fragmentos de entrevistas que Gypsy ha estado dando a lo largo de los años. Madre y hija estuvieron varios años viviendo una vida inventada por la madre. Hasta que cuando ella murió, se descubrió toda la verdad. Como os he comentado, es un caso bastante reciente, ya que ocurrió en 2015. Y se convirtió en el caso de síndrome de Munchausen por poderes más conocido y famoso del mundo. Este trastorno mental consiste en que el cuidador, que normalmente es la madre de la familia u otra figura femenina importante, se inventa o provoca una enfermedad o lesión a una persona que está bajo su cuidado. Sus víctimas suelen ser colectivos especialmente vulnerables, como niños pequeños, ancianos o personas con alguna discapacidad. Y los motivos por los que pueden llevarles a hacer esto son bastante diversos. Desde querer tener la atención de los medios o de la comunidad, hasta estafar para conseguir lucrarse económicamente. Se sospecha que Didi Blanchard, la madre de Gypsy, sufría de ese trastorno. Y digo se sospecha porque no se puede diagnosticar a una persona que ha fallecido. Aunque como veremos, cumplía con bastantes de los síntomas. Didi le hizo creer a su hija durante toda su vida que se estaba muriendo. Además de que le decía que tenía una multitud de enfermedades. Cuando en realidad, la joven estaba perfectamente sana. Y no solo se lo hizo creer a su propia hija, sino a todo el mundo. Ejemplos de personas con el síndrome de Munchausen hay muchísimos. Pero este caso es especial y diferente al resto, puesto que es de los pocos en los que la víctima acaba rebelándose contra su cuidadora. Y en este caso, Gypsy acabó incluso quitándole la vida a su madre. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Claudine Pitre, a la que posteriormente se le conocería como Didi, nació en 1967 en Chack Bay, Louisiana. Claude Anthony Pitre, el padre de Didi, asegura que su hija era una niña completamente normal. Dice que nunca le faltó de nada cuando era pequeña, pero cree que pudo cambiar a raíz de la influencia de su madre. Una mujer llamada Emma Lois Gisler y que había sido delincuente. Según cuenta Claude Anthony, la madre de Didi se dedicaba a hurtar en tiendas de ropa. Y le llegó a robar más de 3.000 dólares a su padre, por lo que llegó a pasar varias veces por los juzgados. Durante su adolescencia, Didi traspasó los límites de la habitual rebeldía de esta etapa. Y entró directamente en la delincuencia. Se convirtió en una joven soberbia y nada empática, a la que no le temblaba el pulso a la hora de robar a sus propios familiares. Según allegados de la familia, Didi hacía estas cosas cuando las cosas no salían como ella quería. Cuando Didi tenía 24 años, conoció a Rob Blanchard, que en aquel entonces tenía 17. Se gustaron, quedaron unas cuantas veces y empezaron a salir. Al poco tiempo de empezar esta relación con Rob, Didi quedó embarazada. Algo que ninguno de los dos tenía planeado. En este contexto, pensaron que con el embarazo, lo mejor sería casarse. Y Didi adquirió el apellido de Rob Blanchard. Sin embargo, como suele ocurrir cuando te casas por obligación y no por amor, el enlace no duró demasiado. Y acabaron divorciándose antes incluso de que llegara a nacer su hija. El que dio el primer paso para el divorcio fue Rob, que se dio cuenta que se había casado por las razones equivocadas. Fue el 31 de julio de 1991 cuando nació la pequeña Gypsy Rose Blanchard. A la niña le pusieron este nombre porque a Didi le gustaba el nombre de Gypsy y a Rod le gustaba la música de Guns N' Roses. A pesar de que los padres de la pequeña Gypsy estaban separados y que ella vivía con su madre, su padre siempre intentó estar involucrado en lo máximo posible cuando ella era pequeña. Gypsy nació siendo una niña completamente sana. Aunque con tan solo 3 meses, su madre dijo que la bebé tenía apnea de sueño. Por esto llevó a su hija varias veces al hospital donde le hicieron pruebas y monitorizaron su respiración en busca de alguna afección. Y en todas esas pruebas, los profesionales sanitarios concluyeron que la niña estaba perfectamente bien. Pero para Didi, los médicos estaban completamente equivocados. Así que se encargó de que su familia no se enterara de cuáles habían sido los resultados de esas pruebas. Así que cuando Didi dijo que su hija estaba enferma, toda su familia la creyó porque ella era auxiliar de enfermería y no iban a cuestionar su relato. Conforme iban pasando los meses y los años, la salud de la pequeña Gypsy cada vez empeoraba más según su madre. Según Didi, su hija Gypsy sufría de una enfermedad cromosomática sin identificar. El cual sería el origen de todos los problemas de salud que sufría la pequeña. Llegó un momento en el que Didi dijo que su hija tenía dismorfia muscular y que por eso necesitaría un andador. La dismorfia muscular es una enfermedad provocada por un defecto en los genes y provoca que poco a poco la movilidad de la persona afectada vaya disminuyendo y poco a poco se le dificultan las tareas de la vida diaria. Cuando Gypsy tenía unos 7 u 8 años, estaba montando la moto de su abuelo cuando tuvo un pequeño accidente. Lo que se había hecho Gypsy era simplemente una rozadura en la rodilla. Pero después de llevarla al hospital, su madre dijo que los médicos le habían aconsejado que la niña tendría que usar silla de ruedas después de ese accidente. Y el uso de la silla de ruedas también lo justificaría como parte del empeoramiento de esa distrofia muscular que decía que padecía su hija. En el año 1997, fallece la madre de Didi mientras que ella la estaba cuidando. Y familiares aseguran que la propia Didi podría haber dejado morir a su madre de inanición. Es decir, de no darle de comer. Laura Pitre, la madrastra de Didi, diría más tarde que ella dejaba a su madre sucia y pidiendo comida. Gypsy también iba en muchas ocasiones con sus padres a eventos de los Juegos Olímpicos Especiales. Se trata de una organización deportiva internacional que organiza eventos deportivos con personas con discapacidad intelectual cuyo objetivo es que estas personas desarrollen habilidades sociales y su confianza a través del deporte. Es a partir del año 2001 cuando Didi empieza a mentir sobre la edad que realmente tenía su hija. Si Gypsy nació, como os he dicho, en el año 1991, para el año 2001 debería tener 10 años. Pues Didi decía que su hija solamente tenía 8. Además, ese mismo año, en 2001, Gypsy fue nombrada reina honoraria del Crewe en Mid-City. Un desfile para niños que se llevaba a cabo durante la fiesta del Merdigrass en Nueva Orleans. Gypsy había dejado de ir al colegio tras el segundo grado, es decir, aproximadamente a los 8 años. E incluso hay fuentes que dicen que la pequeña dejó de ir a clase incluso desde el jardín de infancia. Es decir, en torno a los 3 o 4 años. Lo que ocurre es que Didi optó por que su hija recibiera educación en casa. Y decía que esto era mejor para ella debido a sus enfermedades que eran muy severas. Con el tiempo se piensa que todo esto ha sido simplemente una forma de aislar a su hija para continuar con el abuso. Esto es algo muy típico en este tipo de abusos, porque así nadie se da cuenta de lo que se está haciendo y lo que está pasando. Cuando Rod, el padre de Gypsy, se volvió a casar, Didi se mudó, junto con la niña, a casa de su padre y su madrastra. Y según ambos, cuando vivió con ellos, mientras Didi preparaba la comida de su madrastra, le echaba herbicida de la marca Roundup, cuyo principal principio activo es el glisofato. Esta intoxicación por glisofato llevó a Laura, a la madrastra, a enfermar mientras que Didi estuvo viviendo con ellos. Durante ese tiempo, Didi cometió varios delitos menores y fue arrestada en varias ocasiones. Entre estos delitos estaba, por ejemplo, el de escribir cheques sin fondos. Pero debido al estado de salud de Laura, la madrastra, y a las sospechas que tenía la familia de que Didi había dejado morir de hambre a su madre, entonces fue cuando empezaron a hacer preguntas sobre la salud y el tratamiento de Gypsy, ya que empezaron a sospechar que a lo mejor la niña no estaba tan enferma como su madre quería hacer ver. Ante estas acusaciones, Didi decide mudarse a solas con su hija a Slidell, en Luisiana. Y casualmente, cuando Didi se mudó, Laura se recuperó por completo. En Slidell, madre y hija vivían en una vivienda pública. Y podían pagar las facturas gracias a la pensión de alimentos que Rob le pasaba a Didi por su hija. Y también gracias a la asistencia pública que le habían otorgado a Didi debido a la condición médica de su hija. A todo esto, Rob continuaba haciéndose cargo de Gypsy, pero ya no la veía con tanta asiduidad como antes. Esto era debido a que Didi limitaba las visitas padre e hija. En numerosas ocasiones, madre y hija visitaron el Hospital Infantil de New Orleans y el Centro Médico de Tulane. Y hacían esto buscando tratamientos para las numerosas enfermedades que Didi decía que Gypsy padecía. A todas las que ya os he mencionado antes, ahora la madre empezaba a decir que Gypsy padecía de problemas de visión y audición. También le hicieron otra prueba, una biopsia muscular, para la supuesta distrofia muscular que padecía la niña. Y en los resultados no se volvió a encontrar absolutamente ninguna evidencia que confirmara ese diagnóstico. Pero a pesar de esto, Didi siguió consiguiendo que le hicieran pruebas a su hija para los diferentes trastornos y condiciones médicas que ella decía que tenía. Didi también le dijo a los médicos que su hija sufría convulsiones cada pocos meses. Por lo que los médicos decidieron recetarle medicación anticonvulsiva. Además, sometieron a la pequeña a múltiples operaciones. Fue en agosto de 2005 cuando, como muchas otras familias, se vieron afectadas por el huracán Katrina. Uno de los huracanes más devastadores de los últimos años. Sin casa, madre e hija se refugiaron en el refugio de Covington. Que había sido preparado para aquellas personas afectadas por el huracán con necesidades especiales. Didi aprovechó esta tragedia para decir que todos los registros médicos de su hija se habían perdido con las inundaciones provocadas por el Katrina. Además de que, según ella, también se había perdido su certificado de nacimiento. Estando allí sin casa, un doctor sugirió que las relocalizaran a su natal, Missouri. Y un mes después se las envió allí en avión. Ya en Missouri, madre y hija vivieron durante un tiempo en una casa alquilada en Aurora, al sureste del estado. En el año 2007, Gypsy fue nombrada como niño del año por la Fundación Olay. Una fundación que defiende los derechos de los receptores de sondas de alimentación. Al año siguiente, Habitat por la Humanidad, una organización que construye casas a personas de escasos recursos por varios países del mundo, les construyó una pequeña casa con una rampa para silla de ruedas. Y además también incluía una bañera de hidromasaje para ayudar a Gypsy con su distrofia muscular. Además, la historia que iba contando Didi sobre ambas llamó mucho la atención de los medios. Ella decía que era una madre soltera, tenía una hija muy enferma y se habían visto obligadas a mudarse tras la masacre del Katrina. Y no solamente obtuvieron la atención de los medios, sino también de los vecinos de la zona que le ayudaron en todo lo que podían a esta mujer. Es entonces cuando Claudine cambia su nombre al de Didi, por la que no conocería todo el mundo. Cada vez eran más las personas y asociaciones que las ayudaban. Durante el tiempo que estuvieron viviendo en Louisiana, la asociación Ronald McDonald les provenía de alojamiento cuando tenían visitas médicas. Y ahora que estaban en Missouri, les daban viajes completamente gratis para acudir a los médicos del Hospital Infantil de la Misericordia en Kansas City. También viajes gratis al parque de atracciones de Walt Disney World. O incluso pases de backstage para ver a Miranda Lambert en concierto. Todas estas cosas la conseguían a través de la asociación Make-A-Wish. Esta asociación tiene como objetivo conceder deseos a niños que tienen condiciones médicas muy graves y que amenazan su vida. En total, y según contaba su madre, Gypsy tenía múltiples enfermedades. Seguía teniendo convulsiones, leucemia, distrofia muscular, apnea del sueño, problemas de audición, de vista, epilepsia y asma, entre otras enfermedades. También su madre le recordaba a todo el mundo que su hija tenía daños cerebrales. Y que en realidad, mentalmente, su hija tenía una edad diferente a la física. Y que por lo tanto, deberían hablarle a la niña como si tuviera menos edad de la que tenía en realidad. A todo esto, Rod, el padre de Gypsy, seguía pasando la manutención de su hija. Una vez al mes, le ingresaba la cantidad de 1.200 dólares. También le enviaba regalos y en ocasiones hablaba por teléfono con su hija, sobre todo por su cumpleaños. Esta era la forma en la que el padre continuaba manteniendo contacto con la niña. Y confiaba completamente en que todo lo que Liddy le contaba sobre la salud de su hija era cierto. En una ocasión, cuando Gypsy cumplió 18 años, su padre la llamó como todos los años. Pero esa vez primero habló con Diddy, quien le recomendó que no le dijera a su hija la verdadera edad, puesto que ella pensaba que tenía 14 años y no 18. Esto era algo que Diddy le decía a todo el mundo, que Gypsy tenía 14 años. Llegó un punto que Rod se tenía que conformar simplemente con esas llamadas que podía hacerle a su hija. Ya que cada vez que Rod y su segunda mujer intentaban hacer algún viaje para ver a Gypsy en persona, Diddy cambiaba los planes. Y obstaculizaba por cualquier medio que Rod viera a su hija físicamente. Además, cuando algún vecino le preguntaba a Diddy por el padre de su hija, ella respondía que era un adicto a las drogas y una persona abusiva y alcohólica. También mentía diciendo que este hombre nunca había aceptado la condición médica de su hija y que no les mandaba dinero. Toda esta historia falsa hacía que la gente aún sintiera más simpatía por ellas y las ayudaban en todo lo que podían. La gente que conocía a Gypsy quedaba encantada con ella. Medía tan solo un metro y medio, tenía la boca casi sin dientes, gafas y una voz muy aguda similar a la de una niña pequeña. Lo cual reforzaba el relato que contaba la madre de que la niña tenía todos esos problemas médicos. Además, Gypsy a veces llevaba pelucas o gorros para cubrir la calva. Y sí, Gypsy estaba calva, pero no por ningún tratamiento, sino porque su madre le afeitaba la cabeza con regularidad. Para que pareciera que era una persona que estaba recibiendo quimioterapia. Porque como os he mencionado, una de las enfermedades que decía que tenía la niña era la leucemia. La justificación que daba Diddy para esto era que la medicación que estaba recibiendo su hija iba a causarle pérdida de cabello. Así que lo mejor era afeitárselo directamente. Además, Gypsy se alimentaba solo de suplementos médicos para niños de pediasure. Aunque para este momento ya no era una niña. Y cuando abandonaban su casa para ir a cualquier sitio, Diddy salía con tanques de oxígeno y tubos de alimentación también. Pero Gypsy sabía, o poco a poco se estaba dando cuenta, de que no estaba tan enferma como ella pensaba y como su madre le había hecho creer a los demás. Cuando estaban delante de otras personas y Gypsy decía algo que sugiriera que no estaba tan enferma o que estaba por encima de las capacidades mentales que su madre decía que tenía, lo que hacía Diddy era apretarle fuerte la mano. Pero cuando esto pasaba en casa y estaban las dos a solas, Diddy golpeaba directamente a Gypsy con guantazos o con un perchero. Las intervenciones médicas de Gypsy no paraban. Diddy trató las glándulas salivales de su hija con Botox. Para finalmente acabar siendo extraídas por completo para controlar la salivación excesiva que manifestaba la joven. Y para la cual no encontraban ningún tipo de explicación médica. Posteriormente Gypsy dijo que su madre era quien la inducía a tener esa salivación extrema usando un antiséptico tópico con la que le dormía las glándulas salivales antes de cada visita al doctor. Por la falta de las glándulas salivales junto con los efectos secundarios de la medicación anticonvulsiva que estaba tomando, los dientes de Gypsy se deterioraron muchísimo. Por lo que la mayoría de sus dientes frontales fueron extraídos y suplantados por un puente. Además se le implantaron tubos en los oídos para controlar las muchísimas infecciones de oído que su madre decía que tenía. Cuando viste a ver a los médicos, ¿te dijo lo que decir? ¿te dijo lo que no decir? Me dijo que no podía hablar durante una reunión de médica de médica. Me dijo que se sienta en el coche, jugara con tus bolsas de barbie y me dejara hablar y no interrumpir. Mi madre le dijo a los médicos que era inocompetente mental. Esta situación llamó la atención de muchas personas, entre ellas un neurólogo pediátrico llamado Bernal Franzterthein. Este especialista vio a Gypsy en Springfield y dudó de su diagnóstico de distrofia muscular. Por eso mandó que le hicieran varias pruebas y análisis de sangre. Y en los resultados no encontró nada fuera de lo normal, por lo tanto no entendía por qué la joven no podía caminar. Además, en una de las visitas de control que este médico le hacía a Gypsy, la vio levantarse y aguantarse de pie. Todo esto delante de su madre. En ese momento, este médico empezó a sospechar seriamente que Didi estaba intentando contar una historia de historial médico que no era real. Así que se puso en contacto con otros médicos que, según decía su madre, habían atendido a Gypsy. Y ellos le dijeron que sí que la habían atendido hacía años y que le habían hecho una biopsia muscular, la cual dio negativa. Esto reafirmaba que la distrofia muscular que Didi decía que tenía su hija no existía. Y además, que los documentos y pruebas médicas que su hija tenía no habían desaparecido en el Katrina como ella había contado. Pero esa excusa de la desaparición de las pruebas médicas hacía que todos los nuevos médicos que vieran a Gypsy creían todo lo que decía su madre. Este neurólogo pediátrico, como os digo, fue el primero en sospechar que Didi podía tener el síndrome de Munchausen por poderes. Pero desafortunadamente, Didi tuvo acceso a las notas que estaba tomando este doctor. Y dejó de llevar a su hija a las consultas. A pesar de todas estas sospechas, este doctor no denunció esta situación ante los servicios sociales. Él confesó que no lo hizo porque otros compañeros médicos le aconsejaron que tenía que tratarlas bien debido a su historial. Además, dudó que las autoridades le creyeran cuando les expusiera este caso de lo que sospechaba de una de las familias más queridas de la zona. Pero en el año 2009, la policía recibió una llamada anónima. La persona anónima, al otro lado del teléfono, le comentó a la policía que Didi había usado diferentes nombres, tanto para ella como para su hija. Y además les dijo que había cambiado la fecha de nacimiento de ambas. Y que en realidad Gypsy estaba mejor de salud de lo que mostraban. En base a estas acusaciones, unos agentes decidieron hacer una visita de comprobación. Pero los agentes creyeron a Didi. La explicación que les dio fue que ella había dado varios nombres y había cambiado las fechas de nacimiento para que su ex marido abusivo no las encontrara ni a ella ni a su hija. Además, los propios agentes confirmaron que en esa visita vieron a Gypsy como una persona mentalmente discapacitada. Así que con la justificación dada por Didi y la declaración de la policía, el caso se cerró. Y no se supo nunca quién fue la persona que hizo esa llamada anónima. Como os he mencionado, Didi había cambiado la fecha de nacimiento de su hija pasando de ser del año 1991 al 1995. Y así justificaba que su hija continuaba siendo una adolescente. Cuando realmente para este momento tenía más de 18 años. Gypsy cuenta que una vez llegó a ver ella misma su certificado real de nacimiento. A pesar de que su madre le había dicho en varias ocasiones que se había perdido en las inundaciones del huracán Katrina. Desde el año 2001, Gypsy había estado yendo a convenciones de ciencia ficción y de fantasía. En la convención del año 2011, Gypsy intentó escaparse del control de su madre. A este punto, Gypsy ya era bastante más consciente de lo que su madre estaba haciendo con ella. Y al final, Didi la acabó encontrando en una habitación de hotel con un hombre que Gypsy había conocido en esa misma convención. Didi mostró el certificado de nacimiento falso de la joven y le amenazó a ese hombre con ir a la policía diciendo que estaba con una menor de edad. A pesar de que en realidad y para ese momento, Gypsy tenía 20 años. Pero como os digo, según el certificado de nacimiento falso, Gypsy tenía 16. Después de llegar a casa, Didi destrozó el ordenador de su hija con un martillo y le amenazó con hacerle lo mismo a sus dedos si intentaba escapar otra vez. Además, le ató a la cama de pies y manos durante dos semanas. También Didi le convenció a su hija de que ella había rellenado unos papeles que decían que Gypsy era mentalmente incompetente. Y esto hizo pensar a la joven que si intentaba buscar ayuda de la policía, nadie la iba a creer porque a ojos de la ley era mentalmente inestable. Pero aunque su madre la había roto el ordenador, Gypsy nunca dejó de usar internet. Y aprovechaba que su madre se iba a dormir para evitar la supervisión maternal que tenía sobre ella. Es en algún punto de 2012 cuando Gypsy contacta vía internet con Nicholas Godeon. Este joven tenía aproximadamente la misma edad real que tenía Gypsy, no la que su madre decía que tenía. Y vivía en Big Bang, Wisconsin. Nicholas, por su parte, tampoco tenía una vida demasiado fácil. Estaba fichado por exposición indecente y tenía antecedentes de enfermedad mental. El propio Nicholas estaba dentro del espectro autista y también se decía que tenía un trastorno de identidad disociativo. Desde el momento en el que contactan por internet, ambos empiezan una relación amorosa. Y Gypsy, para no levantar sospechas de que había conocido a su novio por internet, lo que decía es que lo había conocido en un grupo de solteros cristianos. En el año 2014, Gypsy y Nicholas seguían juntos y tenían planes serios de empezar una vida juntos. Y es ese mismo año cuando Gypsy le confiesa a su vecina y mejor amiga, a Lea Goodmansi, que tanto ella como su novio estaban planeando escaparse juntos. Y que incluso habían elegido ya los nombres para sus futuros hijos. A Lea era una gran confidente y la mejor amiga de Gypsy. Y es que Gypsy la consideraba como su hermana mayor a pesar de que realmente las dos tenían la misma edad. A Lea, sabiendo la influencia que ella tenía sobre Gypsy, intentó hacerla cambiar de opinión y que no se escapase con su novio. Primero, porque pensaba que Gypsy era demasiado joven para fugarse. Y segundo, porque no estaba segura de si Nicholas realmente era quien decía ser. O si por el contrario se trataba de un depredador sexual que estaba buscando aprovecharse de su amiga. De todas formas, a Lea creía que los planes de Gypsy eran solo fantasías y sueños. Pero que nunca se convertirían en realidad. Pero por si acaso había guardado las capturas de pantalla de las conversaciones entre Gypsy y su novio. Gypsy tenía hasta cinco cuentas de Facebook diferentes que usaba para hablar con su pareja. A veces hablaban usando terminología BDSM, práctica de la cual supuestamente Nicholas era muy fan. Por su parte, Didi seguía intentando que su hija no usara internet. Además de romper su ordenador por segunda vez, también rompió su teléfono móvil. Pero eso no impidió el contacto entre ambos. Y es el mismo año, en 2014, cuando la pareja planea su primer encuentro en persona. El cual se daría al año siguiente. Gypsy le pagó el billete a Nicholas para que fuera hasta Springfield donde ella vivía con su madre. Y que así conociera a Didi. El plan que había ideado era el siguiente. Nicholas iría al mismo cine donde ella iba a estar en el día acordado. Y él se tropezaría con Didi todo de manera muy casual. Ambos irían a ese cine disfrazados. Y en cuanto se tropezaran, ella le confesaría a su madre que tiene una relación con este chico. Pero tan pronto como se vieron la primera vez en aquel cine, según cuenta Nicholas, Gypsy le dijo que fueran al baño. Y allí mantuvieron relaciones sexuales por primera vez. Después de ese encuentro, Nicholas volvió a su casa y siguieron el contacto a través de internet. Y es a partir de entonces cuando empiezan a planificar el asesinato de Didi. Nicholas volvió a Springfield en junio de 2015, justo mientras la madre y la hija estaban en una visita médica. Después de llegar a casa, Didi se acostó y Gypsy dejó a Nicholas entrar en el domicilio. Además, supuestamente, Gypsy le dio una cinta adhesiva, guantes y un cuchillo para usar en el asesinato. Después de esto, la joven se encerró en el baño y se tapó los oídos para no escuchar los gritos de su madre. Y mientras tanto, Nicholas fue a la habitación donde dormía Didi y le asestó 17 puñaladas en la espalda mientras dormía. Tras esto, Nicholas fue a recoger a Gypsy del baño, se la llevó a la habitación y ahí ambos mantuvieron relaciones sexuales. Después, Gypsy cogió los 4.000 dólares que su madre tenía en metálico y que pertenecían a la parte del dinero de la manutención que su padre le pasaba por ella. Así que con ese dinero se fueron a esconderse a un motel a las afueras de la ciudad. Y ahí se quedaron pensando qué hacer durante unos días. Y durante esos días fueron vistos por numerosas cámaras de seguridad de diversas tiendas. Gypsy en ese momento pensaba que los dos se habían librado del asesinato. Habían enviado también por correo el arma del crimen a la casa de Nicholas. Para así evitar que les pillaran con el arma del homicidio en su posición. Y luego cogieron un autobús para ir a Wisconsin, donde vivía Nicholas. Numerosos testigos confirmaron haberlos visto en la estación de autobús. Dicen que Gypsy llevaba una peluca y que caminaba sin necesidad de usar ningún tipo de ayuda. Fue el 14 de junio cuando algunos amigos y vecinos de ellas empezaron a preocuparse por si les había pasado algo a la madre o a la hija al ver un post muy extraño en Facebook. Este post estaba colgado en la cuenta de Facebook de Didi. Y decía lo siguiente. Esta zorra ha muerto. Entre las respuestas al post de Facebook había uno de esa misma cuenta que decía lo siguiente. Me cargué a la cerda y violé a su dulce e inocente hija. Gritaba tanto LOL. Después de ver esto los vecinos llamaron a la casa pero no recibieron ningún tipo de respuesta. Por lo que decidieron ir directamente allí a ver qué pasaba. Una vez en el domicilio vieron que el coche de Didi seguía estando en la entrada. Por lo que quedaba completamente descartado que ambas se hubieran ido de viaje por motivos médicos. A los vecinos les era muy difícil ver lo que había en el interior de la casa y nadie respondía a la puerta. Es por esto que decidieron llamar al 911 para que directamente fuera la policía. Cuando las autoridades llegaron allí tuvieron que esperar a tener una orden para poder entrar. Pero dejaron que uno de los vecinos entrara por una ventana. Este vecino cuando entró pudo ver que todo estaba ordenado y en su sitio. Y que la silla de ruedas que usaba Gypsy seguía en la casa. Cuando finalmente los policías tuvieron la orden entraron a la casa y encontraron dentro el cuerpo sin vida de Didi. Pero de Gypsy no había rastro por ningún lado. Los vecinos abrieron una cuenta de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de Didi y los posibles gastos del funeral de Gypsy. Ya que para este momento pensaban que habría corrido la misma suerte que su madre. Todos pensaban que sin su silla de ruedas, sus medicinas y sus tanques de oxígeno y tubos para alimentarse. La joven fallecería al poco. Si es que no lo había hecho ya. La teoría que se barajaba era que habían sufrido un robo y que se habían llevado a la joven como rehén. Aunque esta teoría a la policía no le acababa de cuadrar. Ya que como os he mencionado, la casa estaba bastante ordenada. No parecía que se hubiera robado nada. Pero a Lea Gutmansi, la mejor amiga de Gypsy, les contó a la policía que Gypsy tenía un novio secreto. El cual había conocido online. Como os he dicho, resulta que a Lea, por si acaso, había guardado capturas de algunas de las conversaciones que Gypsy había mantenido con su novio. Y entre esas capturas aparecía el nombre de Nicolás Godeon. Con esa información en su poder, la policía pidió a Facebook que rastreara la dirección IP desde la cual se había hecho el post de la cuenta de Didi que hizo sospechar a todo el mundo de que había pasado algo. Y resulta que ese post se había hecho desde Wisconsin, de donde era Nicolás. Así que al día siguiente, los policías se presentaron en su casa y él estaba allí junto con Gypsy. Ambos se entregaron y fueron puestos bajo custodia policial, acusados de asesinato y delito grave de acción criminal armada. Adiós. 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 La noticia de que habían encontrado a Gypsy estando en perfectas condiciones calmó a la población de Springfield. Y ambos fueron extraditados allí y se limitó su fianza al millón de dólares. El misticismo rodeaba al caso y más aún cuando el sheriff Jim Arnott, en una rueda de prensa sobre el caso, dijo que las cosas no siempre son como parecen. Esto hizo que los medios investigaran a la familia y se descubrió absolutamente todo. Gypsy nunca había estado enferma y siempre había podido caminar, pero su madre la había estado obligando a hacerse pasar por una persona enferma y fingir su enfermedad usando abusos físicos y mentales. Además, este sheriff pidió a la gente que dejara de donarle dinero a la familia, por lo menos hasta que se estudiara el caso y se viera hasta dónde había llegado el fraude de Didi. Tras hacerse público todo lo que había pasado Gypsy con su madre, la población sintió pena de la joven, provocando incluso la simpatía en el público. Simpatía que sigue hoy en día. Didi había pasado de ser una pobre víctima de asesinato a una estafadora y una abusadora, mientras que su hija era la pobre chica que había sufrido abusos por parte de su madre durante toda la vida. Ambos, Nicholas y Gypsy, se enfrentaban a la pena de asesinato en primer grado, que en el estado de Missouri podía suponer incluso la pena de muerte. Pero el fiscal del condado anunció que él no buscaba que tuvieran esa condena, ya que era un caso extraordinario e inusual. Tras obtener los registros médicos de la joven desde Louisiana, se le ofreció un acuerdo a Gypsy por el cual se le acusaría de asesinato en segundo grado. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que se detuvo a Gypsy, la joven estaba sumamente desnutrida. Y su abogado informó que antes del juicio había conseguido ganar 6 kilos y medio de peso. Esto era algo que a este abogado le sorprendió mucho, ya que en otros casos que había llevado, sus clientes habían perdido peso por el estrés. Fue en julio de 2015 cuando Gypsy acertó el acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada solamente a 10 años de prisión. Pero esto no pasó con Nicolás. Nicolás se enfrentaba a cargos más graves que los de Gypsy porque se sospechaba que era él quien había tenido la idea de asesinar a Didi. Además de que ambos habían declarado que Nicolás fue quien efectivamente mató a la madre de Gypsy. Fue quien cometió el crimen directamente. La fecha de juicio para Nicolás por el asesinato de Didi se estableció para enero de 2017. Pero sus abogados pidieron un aplazamiento para someter al chico a un examen psiquiátrico. En este examen psiquiátrico se determinó que Nicolás tenía un coeficiente intelectual de 82. Bastante por debajo de la media. Y que efectivamente, como os he mencionado, el joven estaba dentro del espectro autista. Además, en este informe psicológico también se decía que el joven tenía la mente de un niño de 10 años y que era muy manipulable. Finalmente, y después de estos informes, la fecha para el juicio se puso en noviembre de 2018. Los fiscales decían que Nicolás era quien había estado planeando el asesinato de Didi durante un año. Sin embargo, los abogados del propio Nicolás señalaron que él era autista y que era Gypsy quien había ideado el asesinato de su propia madre. Y que Nicolás solamente estaba siguiendo las instrucciones de su amada. En el juicio también se enseñaron los mensajes que ambos se habían intercambiado, alguno de ellos muy súbito de tono. Pero sobre todo hicieron hincapié en aquellos mensajes que se habían mandado tan solo una semana antes del asesinato. Los jóvenes usaban distintos nombres para hablar entre ellos. Gypsy usaba el apodo de Kitty la niña o el de Ruby para hablar de temas más oscuros y subidos de tono con su novio. Y Nicolás, por otra parte, decía que él tenía múltiples personalidades, algunas de las cuales disfrutaban matando. Además, a veces se refería a sí mismo en esas conversaciones como el asesino a sueldo de su novia. En algunos de los mensajes que enseñaron, Nicolás le pedía a Gypsy que hablara de los detalles de la habitación de su madre y de sus hábitos de sueño. El turno de testificar de Gypsy tuvo lugar al tercer día de juicio. Ella dijo que sí que es cierto que ella había sugerido a su novio que él podría matar a su madre para así acabar con el abuso que ella estaba sufriendo. Pero que también planeó el haberse quedado embarazada de él, esperando que así su madre, al ver que ella estaba embarazado y esperando un hijo de su novio, lo aceptaría. También Gypsy admitió que fue ella quien robó en Walmart el cuchillo que usó Nicolás para asesinar a su madre. Pero que también había robado ropa de bebé en el caso de que eligieran el plan del embarazo. Sin embargo, Gypsy dice que fue Nicolás quien se negó a dejarla embarazada. Tras cuatro días de juicio se mandó al jurado a deliberar. Podrían considerar que era un asesinato involuntario, un asesinato en segundo grado, en primer grado o podrían considerarlo no culpable. Tras dos horas de deliberación, el jurado volvió con un veredicto y lo consideraron culpable de asesinato en primer grado y también de acción criminal armada. Por esto, Nicolás fue sentenciado a Caneda Perpetua en febrero de 2019. Nosotros, el jurado, encontramos el jurado, Nicolás Goduján, culpable de asesinato en primer grado. Nos asesinamos y declaramos el asesinato por asesinato en primer grado, en asesinato para la vida, sin la posibilidad de aprobación o la parola. El abogado de Nicolás se quejó de que no se había escuchado en el estrado el informe psiquiátrico que se había hecho su cliente donde se decía que Nicolás tenía una capacidad mental reducida. Además, también se dijo que este caso era muy mediático, lo cual hacía muy difícil encontrar un jurado que fuera imparcial. Y aunque este abogado pidió que se repitiera el juicio, se le denegó. La reacciones de los conocidos de Gypsy y Didi no se hicieron tanto. Los vecinos de ambas estaban muy sorprendidos al enterarse de que todas las enfermedades que sufría Gypsy eran inventadas. Su amiga Lea confesó que se quedó devastada y muy triste tras enterarse que Gypsy nunca había estado enferma ni que era discapacitada. Y además es que ninguno de los vecinos sospechó nunca que todo pudiera ser falso y fruto de la manipulación de Didi. Porque aunque ella no hubiera mostrado ninguna prueba de las enfermedades que decía que tenía su hija, todos la creían. El Serif Arnold, en esa misma rueda de prensa que dijo que no todo era lo que parecía, también dijo lo siguiente. La comunidad de Springfield es una comunidad que da. Estamos rodeados de personas con amor y finanzas para aquellos que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces nos engañan y pienso que en este caso es cierto y que es lo que ha pasado. ¿Pero qué pasó con la familia de Didi y Gypsy? La familia de Didi, como os he contado antes, ya se había enfrentado en su contra por los tratamientos que recibía su hija, así que no lamentaron su muerte. El abuelo de Gypsy fue de los primeros en hablar de los problemas de salud que tenía la joven cuando empezó a usar silla de ruedas. Y dijo que Didi se merecía ese final y que Gypsy se merecía el castigo que le habían impuesto. Ninguno de los familiares de Didi pagaron su funeral y cuando le entregaron a su padre las cenizas, este las tiró por la taza del váter. Por otro lado, el padre de Gypsy, Rod, se sorprendió muchísimo al conocer la verdad. Ya que él había creído siempre todo lo que le decía su exmujer en relación a la niña. Pero a pesar de esto se mostró con una actitud bastante conciliadora. Y en una entrevista declaró lo siguiente. Creo que el problema de Didi es que empezó una red de mentiras y que ya no tenía escapatoria. Fue como el inicio de un tornado. Además, cuando le mostraron a este hombre por primera vez un vídeo de su hija andando por sí misma, se puso a llorar. Aún así existen periodistas que dudan del relato del padre y piensan que Rob sí que conocía los malos tratos que Didi le hacía a Gypsy. Por su parte, Gypsy contó que ella no sabía que su padre le pasaba regularmente la pensión todos los meses. Ni tampoco sabía que su padre le enviaba regalos por su cumpleaños ni por Navidad. Y esta era otra de las cosas que Didi le ocultaba a su hija. Durante su estancia en prisión, su padre y su nueva mujer fueron a visitarla en varias ocasiones y finalmente recuperaron esa relación que habían perdido. También estando en prisión, Gypsy ha concedido varias entrevistas. Y a una reportera le confesó que estando en la cárcel buscó en los ordenadores de prisión que era el síndrome de Munchausen por poderes y que su madre cumplía todos los síntomas. Creo que mi madre hubiese sido la madre perfecta para alguien que realmente estuviese enfermo. También durante su estancia en prisión, Gypsy rompió su relación con Nicholas. Y empezó otra relación con un chico llamado Ryan Scott Anderson. Que actualmente, y si habéis visto sus redes sociales, es su marido porque se casaron el 27 de junio de 2022. Es más, fue este chico, su marido, quien acudió al centro penitenciario en donde Gypsy se encontraba para recogerla cuando fue puesta en libertad. Aunque mucha gente se ha dado cuenta de algo bastante perturbador, y es que han encontrado un cierto parecido físico entre este hombre, el marido de Gypsy, y su madre. Y es que podéis ver en las fotos de comparación que tienen algunos rasgos algo similares. Lo llamativo de esto es que desde su salida en la cárcel en el pasado mes de diciembre, Gypsy se ha convertido en uno de los personajes más virales en lo poco que llevamos de 2024. Tiene más de 8 millones de seguidores en sus redes sociales. Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount of support that I've been getting on social media. I really appreciate that. It's nice to be home. I'm back home in Louisiana. I'm enjoying a beautiful day outside. And I've got a lot of great things happening really soon. I've got my documentary series coming out, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard. I just put out an e-book that I'm super proud of. It's not a rehashing of everything that happened. It's more of my reflection of everything that I've learned and experienced in the last eight and a half years. And again, just thank you guys for all the support and keep watching. Okay, bye. Bye. Como veremos, ha estado dando entrevistas a la prensa e incluso ha sido invitada a la alfombra roja del nuevo documental que se va a estrenar sobre su caso. Pero también es cierto que Gypsy no está en una libertad completa, por así decirlo, sino que está en libertad condicional. Cosa por la que, por ejemplo, no pudo ir a un partido de fútbol al que tenía pensado ir. Lo curioso de esto es que Gypsy no quería ir a ese partido porque el fútbol sea un deporte que le guste, sino porque en ese partido iba a jugar el actual novio de Taylor Swift. Entonces ella, como es muy fan de la cantante, quería ir para ver si tenía la oportunidad de conocerla. Pero al estar en libertad condicional no se lo permitieron porque el partido se jugaba en otro estado. Como os he mencionado, nada más salir de la cárcel Gypsy Rose ha estado dando entrevistas y la primera de ellas se emitió en Good Morning America. Y ahí llegó a decir que tuvo más libertad incluso dentro de la cárcel que cuando estaba con su madre. Pero aún así, en la entrevista también dice que ella no considera que su madre sea un monstruo, sino que era una persona con muchos problemas. Y también afirma que ella nunca quiso llegar a matar a su madre, pero que lo vio como la única salida para salir de la situación en la que estaba. Y no le creeré que ella era una monstruosa. Ella tenía mucho de demonio, que ella estaba estaba sorprendida. Yo no le creo que ella tenía la situación. Y yo pensé que era uno de la única manera de solo. Como os digo, este caso ha sido muy mediático y a raíz de su salida de prisión, mucha gente especula si Gypsy va a volver a delinquir. Esto es porque hay personas que piensan que Gypsy podría tener los mismos comportamientos sociópatas y manipuladores que tendría su madre, ya que ella fue su única figura y su modelo a seguir. Algo que podría llegar a respaldar esta teoría es que se cree que fue Gypsy quien manipuló a Nicholas para que le quitara la vida a su madre. Pero aún así y en mi opinión no creo que Gypsy vuelva a quitarle la vida a nadie, ya que como ella misma dice tomó la decisión de acabar con su madre por unas circunstancias muy concretas y en un caso muy concreto. Como ella misma dice lo hizo porque no vio otra salida nada más que acabar con la vida de la persona que la estaba teniendo retenida, porque al fin y al cabo Gypsy era un rehén de su madre. Y en su cabeza la única opción para salir de todo aquello era acabar asesinándola. En conclusión, que nadie se diera cuenta de esto fue un cúmulo de desafortunadas coincidencias. La madre usó la catástrofe del huracán Katrina para así justificar que los informes médicos de su hija y su certificado de nacimiento habían desaparecido, cuando esto era mentira. Pero eso hizo que los médicos confiaran y creyeran en la palabra de lo que la madre les decía. Lo cual fue una negligencia por parte de los médicos que no tenían que simplemente haber creído la palabra de la madre, sino haberle repetido esas pruebas para ver si realmente tenía esos diagnósticos. Por culpa de esto a Gypsy se le hicieron multitud de intervenciones médicas que no necesitaba. Se le llegó a poner una sonda gástrica para alimentarla cuando ella en realidad podía ingerir alimentos perfectamente. Estuvo años usando una silla de ruedas cuando en realidad podía caminar y se le recetaba un montón de medicación que no necesitaba porque realmente no sufría de ninguna enfermedad. Esto con un poco de compromiso por parte de los médicos es algo que se podría haber evitado. Y además que el doctor que os he comentado antes, que fue el primero en empezar a sospechar que esto podía tratarse de un caso de Munchausen por poderes, no dijo nada. Y cuando Didi se enteró de que este doctor estaba empezando a sospechar cosas, lo que hizo fue directamente dejar de llevar a su hija a las consultas con él. Si a lo mejor Gypsy hubiera recibido más ayuda y se hubiera estado más atento a lo que realmente ocurría en esa casa, probablemente ella no hubiera visto el asesinato de su madre como la única salida a lo que allí estaba ocurriendo. Y si se hubiera prestado más atención a este caso, sería Didi quien hubiera cumplido condena por los abusos que le había estado haciendo a su hija durante toda su vida. Que evidentemente toda esta situación no quita que Gypsy haya tenido que cumplir una condena por lo que le hizo a su madre. Porque todo lo que pasó con ella no justifica lo que hizo, pero sí que hace entendible que Gypsy llegara a tomar esa decisión por todos los años de abuso que estaba sufriendo. Y en su mente vio que esa era la única manera de escapar por fin de aquella casa. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cual queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.